Consejos generales para seducir a un escorpio. Para enamorar a un escorpio hay que tener muy claras las ideas. No plantees retos fáciles, ni halagos, nada de eso servirá con un escorpio olvidarse de dar pasos sin sentido y tener una orientación muy clara de a dónde se quiere llegar. Hay que actuar con decisión y con una clara idea de lo que quieres de un escorpio. Si deseas conquistar a un escorpio, empieza por ganarte su respeto. Su carácter apasionado no es ni mucho menos una ventaja. A esa condición hay que añadir su personalidad poderosa, emotiva, orgullosa, terca y autosuficiente. Otro punto importante y común en los dos sexos de escorpio, es el culto al cuerpo. Para ellos es muy importante la imagen, por lo tanto se cuidan mucho, tanto en la alimentación como en el deporte o ejercicio. Suelen estar delgados y en forma. Una forma de conquistarles es ir con ellos al gimnasio, a correr o lo que se tercie. Os aseguro, que por ahí tendríais mucho ganado. Son malos enemigos, así que cuidado con hacerles daño. Conviene no correr riesgos a la hora de plantear una relación equivocada. Una vertiente importante en los escorpio es el sexo, su símbolo. Como personas apasionadas y sensuales exigirán unas dimensiones inexistentes en otros signos. Es importante no fallarles en este tema. Hay que recordar aquí que el sexo para los escorpio, tiene trascendencia espiritual, sobrepasando cualquier mero planteamiento superficial. La mujer escorpio posee una tipología de signo extremadamente poderosa. Si quieres seducir a una mujer escorpio debes estar preparado para hacer frente a profundas emociones, y también a los celos. Con su amante escorpio nunca espere un viaje tranquilo en calma. Una regla importante para tratar con mujeres de este signo es no escarbar en su pasado. Un signo en el que lo privado y secreto tiene una gran trascendencia. Los escorpios son hábiles en el arte de la seducción sexual, por tanto no descuides este tema si ha llegado el momento para ello. Las mujeres escorpio necesitan tiempo para tomar decisiones. Por tanto no la fuerces para tomar una decisión. No seducirás a una escorpio presionándola o tratando de dominarla. Invítala a sitios misteriosos y trata de que vaya afianzando sus deseos y decisiones.